Increíble tormenta de agua Miren como van los chorros de agua ahí Vamos a pensar Cuantos galones de agua serán Hombre esto es Pesada la cosa Esta cosa esta pesada Hey Shorty ¿Qué es de? ¿Qué le van? ¿Cómo le ves con la tormenta? ¿Qué? Tremenda ¿Verdad? ¿Qué carajo no? ¿Dónde va? Solo estaba viendo donde estaba Shorty Andaba en el tomatillo Andaba en el tomatillo ¿Y luego que la tormenta le pegó? La tormenta me llegó y me asusté Un helicóptero Buenas noches a todos Buenos días Una increíble tormenta Azota el estado de Nevada Como pueden ver Miren para afuera Una increíble tormenta De agua Agua pesca De la mañana O de su mamá Hijos de la mañana No sé qué pasaría con Shorty No sé qué pasaría con Shorty Increíble tormenta Increíble tormenta de agua Miren como van los chorros de agua ahí Vamos a pensar ¿Cuántos galones de agua serán? Hombre esto es Pesada la cosa Esa cosa está pesada Así es de repente salió el sol, pienso que por acá andaba Don Chori, pienso que se escondió el agua, la tormenta invernal, en pleno verano, siento el agua que hay aquí, estoy viendo de más, puede ver si es que no está aquí el teléfono hablando, aquí tiene que estar el hombre, hey Chori, que va, ay carajo, que le va, como le fue con la tormenta, tormenta tormenta, 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 si verdad, tornado, a carajo no, ya, que va, no, nada más estaba viendo donde estaba Chori, no, que andaba en el tomatillo, andaba en el tomatillo y luego que la tormenta le pegó, la tormenta me llegó y me atesté, aquí andamos, estamos llegando, aquí tengo ya las mangueras para los coteros, cuesta que se acabe el agua, porque ya salió el sol, ya, pueden ver, se le jaleó, ahí salió el agua, pero está carajo, bonito, bonito, caramba, no crean, no, si, ven todo lo que, todo lo que dejó esta lluvia, algo increíble, 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 pero es cierto, por ahí vienen más frenos, esa nube viene llena de agua también, está llenísima esa nube, nada más para que se les antoja un poquito de agua, para que, para que vean que está carajo, verdad, no crean, la cosa se pone medio dura, ahí está el jardín, no, si, la cosa se puso medio canija, porque, no, este, no, no esperábamos tanta agua, de repente nomás, estábamos, yo estaba viendo televisión, y haciendo las cosas, y de repente empezó a caer muchísima agua, mucha, mucha agua empezó a caer, y este, yo miré a Don Chori, mi papá, mi papá Don Chori, que estaba afuera, y dije, carajo, para donde le ganaría, para donde le pelaría, y pasó que, pues, ese fue su carro, y le ganó para allá, pero él estaba plantando el tomatillo, mientras todo eso estaba pasando, él estaba en su carro, y por poco la libró, pero, lo bueno que hace el sol, era un poquito de lluvia nomás, unos 15, 20 minutos más, pero la lluvia queso un poquito, un poquito de carajo, a veces, se pone carajo a la cosa, no crean, pero eso, está un poquito difícil, pero, yo pienso que todo va a estar bien, ¿Qué pasa con el tomatillo? ¿La libró? Sí, sí, sí ¿La libró? Sí, está aquí A parte de mi tomatillo, está como un caldado Sí, mi gente, está todo ya aliento mi tomatillo Vayan a ver cómo está alegre Ustedes pueden ver Miren, cómo está alegre Miren, miren, tormenta Miren Miren, tomatillo hay 15 días Miren Hasta el mismo bueyito en 15 días Ya El tormento cayó Nomás 10 minutos de tormenta, pero no hay que correr agua Miren, miren Mucha, mucha agua Miren Miren, más agua Miren cómo se chocó el agua todo ahí Y viene más, ahí viene otra tormenta, miren Miren Más agua Miren 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 ¿Qué? Miren 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 No sé si me puedo esconder por acá No sé dónde me podré esconder Ahí anda mi hermano Hernán Ahí anda En su carro Cerrando la cajuela Ahí está Ahí anda el hombre Se quedó todo Ahí viene la lluvia Un helicóptero Hijos de la mañana Donde se deja de poder esconder Hay que ver dónde me puedo esconder De toda esta agua Uh, miren Traigo mi chamarra de lluvia y todo Hombre, está caramba esta cosa No sé qué es lo que va a pasar aquí Porque la lluvia sigue, miren La lluvia sigue, sigue Sigue la lluvia La carajo la cosa me crean Bueno, pues un saludo para toda la gente que vio este video Y ahí estamos Ahí estamos para el siguiente video Gracias por ver el video Adiós